Ecos de actualidad con Alexia Cue Ecos de actualidad con Alexia Cue Y después de presentar y situarnos un poco en la realidad social La realidad, repito, que estamos viviendo No la que a lo mejor se pretendía y se presenta Desde muchos foros políticos, legales, etc Ya es momento de ilustrar y de poner muchos ejemplos reales De lo que en definitiva se está viviendo dentro de ese escenario Que los expertos semanas anteriores trataban de describir Lo cierto es que los testimonios que a partir de hoy Van a ir pasando por estos micrófonos y ustedes van a ir escuchando Verán como, pues yo creo que aumenta incluso La tensión de todo lo que hemos hablado Y la gravedad de lo que les hemos contado Dicen que la realidad supera a la ficción Pues en este caso los hechos superan a la teoría y en muchísimo Hoy vamos a recibir al primero de esos afectados Él es funcionario público Por tanto, y por la situación además que nos va a describir A nivel judicial Él prefiere mantener su anonimato Tengo que decir que por supuesto en privado Yo sé perfectamente de quién se trata Está localizado y además Demostrado y avalado por mi parte Todos los datos Todo lo que va a contar Esta persona Nos vamos a dirigir a ella como Marcos Lo vamos a dejar así Marcos, buenas tardes Hola, buenas tardes Para escuchar y sobre todo para intentar entender y explicar Si es que cabe alguna explicación lo que van a escuchar Nos hacemos ayudar de un abogado muy especializado en todos estos temas Llevando además causas similares al que ya no han escuchado Es colaborador de este espacio Esteban Hernández Abogado penalista especializado también en muchos temas de familia Esteban, buenas tardes Buenas tardes Alex y buenas tardes Marcos Ante todo Esteban gracias por acudir al programa de nuevo Yo si te parece Esteban creo que es el momento de ceder el micrófono a Marcos Él nos va a contar su caso real Como digo por supuesto garantizo La veracidad, la autenticidad de las palabras de Marcos Y después te la cederé a ti Esteban ¿De acuerdo? ¿Te parece? De acuerdo Lógicamente a Marcos que es el que padece Pues adelante Marcos Vamos a ver todo Empieza como en cualquier pareja Muy felizmente Conoces a la que fue tu mujer Os casáis Tenéis una niña preciosa de 7 añitos Pero bueno Comienzan los problemas dentro del seno familiar Y optáis por un divorcio En este caso el que opta por el divorcio soy yo Que ya es importante Yo le pido el divorcio Y bueno Firmamos un convenio regulador de mutuo acuerdo Después de muchos tiras y aflojas En el cual me pedían una manutención de mi cría Con 4 años o 5 De unos 600 euros de manutención Vamos a ir por partes Tú de momento ya es muy generoso El hecho de que plantees un acuerdo Y que te abras además A unas condiciones muy flexibles En ese convenio regulador Sobre todo en pro de tu hija Después daremos detalles Porque creo que esto es de subrayar Después de esos tiras y aflojas Efectivamente bueno Se firma ese acuerdo ¿En qué términos? Para luego analizar lo que está ocurriendo Ya como digo muy generosos por tu parte Bueno pues llegamos a un acuerdo De 350 euros de manutención Y el beneficio para ella De una plaza de garaje Que tenía de más En unos 60 euros Que eso iba para la manutención de la cría Aparte Cedes la propiedad Y la posibilidad de alquilarla Y por tanto el fruto de este arrendamiento Se lo queda Eso es Bien ¿La casa familiar? El uso y disfrute Se lo queda a la madre Bien Sin embargo ¿Quién afronta la hipoteca? La hipoteca la afrontamos Los dos al 50% Yo estuve pagando esa hipoteca Durante 8 o 9 meses Hasta que ya empezaron La reducción del sueldo Que sufrimos todos los funcionarios La supresión de las pagas extras Etc etc Entonces dejé de pagar Y me metieron una ejecutoria Mediante nómina Y ahora tengo la nómina embargada Pues entre unos 600 550 650 650 Me va variando todos los meses No es fijo No es lineal Claro En principio Dicen ustedes Bueno pues parece razonable Claro Las cosas luego tornan distintas Con el paso del tiempo ¿Cuánto hace que os divorciasteis Marcos? Realmente Dos años y cinco meses Y firmamos el convenio Hace dos años Y tres meses aproximadamente Dos años exactos Bien la patria potestad De esa niña Queda conjunta De los dos Pero la guarda y custodia A favor de la madre Ella queda con vuestra hija En ese domicilio familiar Que en principio pagáis al 50% Tú además ayudas a esa niña Con esos 350 euros Cedes el beneficio De la plaza de garaje Que además se queda ella en propiedad Tú por el contrario Te quedas con un coche Sí claro Con el coche vuestro Por cierto Cargado Grabado por un préstamo Es decir Lo que afrontas Es una deuda Efectivamente Afronto una deuda De 12.000 euros Que mis padres Fueron los que me quitaron Esa deuda Poco a poco Y yo bueno Pues no se los estoy devolviendo Porque estoy aficio Ahora mismo económicamente Bien También además Lo pactáis así Porque he podido leer Ese convenio regulador Exacto Ambos en un principio Bueno pues entendéis Que debe ser una relación flexible En cuanto a esa niña En pro siempre de ella De su formación y demás Con un régimen de visitas Para ti El resto para la madre Eso sí Siempre comunicación Etcétera Pero como son las cosas A día de hoy A día de hoy No hay comunicación Nos ceñimos al convenio Parecemos Que cumplimos Unas visitas En prisión Y al minuto En cuanto Yo si bien no tengo coche Por cualquier motivo Y dependo de otras personas Para acercar a la niña Y me retraso 3, 4, 5 minutos Tengo problemas Hay problemas En cuanto al pago de esa casa Que esto es importante Bueno pues tú Estuviste afrontándolo Mucho tiempo Sí Durante el cual ¿Qué ocurrió con ella? ¿Rehizo su vida? Sí, ahora mismo Tiene su vida recha Tiene su pareja actual Viviendo en mi casa Con mis muebles Con mis regalos personales Los hijos de esa persona También están conviviendo En esa casa Y se dio la circunstancia Que tú seguías Pagando parte de esa hipoteca El 50% Mientras ella Ocupaba esa vivienda Con su actual pareja Y los hijos de esa pareja Efectivamente Ella como bien Me manifiesta Ella siempre tiene derecho A rehacer su vida En mi domicilio Y con mis objetos personales Y con mis cosas Que son mías Y de otras personas Que son en común Objetos personales Que por qué Continúan en esa casa Si tú saliste de ella Pues porque todo lo que se regale O todo lo que tengas En un matrimonio Se queda en ese domicilio Si no quiere la otra persona Es decir Tú tuviste que abandonar tu casa Marcos Con tu ropa Es decir Lo más personal Y ya Me la iba dando a cuenta gotas Y me costó bastante Conseguir ciertas cosas Que eran De uso cotidiano para mí Claro Tus circunstancias cambian Y ahora te encuentras Como dices Con tu nómina Lógicamente de un funcionario Embargada A un porcentaje muy elevado Porque sigues afrontando pagos Claro Yo al no haber estado Sin pagarle a ella En la hipoteca Durante un tiempo Pues me metieron En una ejecutoria Y yo pues claro Con la ejecutoria La manutención Que evidentemente No dejo de pagarla Porque si no Acabaría detenido Como es evidente Pues Mi situación ahora mismo Es bastante fastidiada Económicamente ¿Y ella ha trabajado Y trabaja? Sí, sí Ella está trabajando En la actualidad Y anteriormente también Sí, sí Con un salario En comparación al tuyo ¿Cómo podría ser? Ahora mismo lo desconozco Como es evidente Pero en su momento Estuvo cobrando 1650 Cuando nos divorciamos Estaba en torno a unos 1600 1650 por ahí aproximadamente Esteban ¿Alguna pregunta más Por plantear a Marcos O directamente pulsamos Tu criterio? Bueno Mira, Alexia Yo creo que está bastante claro De hecho Como tuvo ocasión también De leer el convenio Diríamos que es un clásico ¿No? Este convenio Un clásico Como está establecido también Según el artículo 96 De nuestro código civil Que establece Que el uso De la vivienda familiar Se atribuirá Al interés familiar Más necesitado de protección Que generalmente Se entiende Que son los hijos Por lo tanto En los casos De atribución exclusiva De la custodia A uno de los progenitores Este Se queda con el uso Del domicilio familiar Esto en la práctica Lleva a una batalla Por la custodia Y dificulta los acuerdos De custodia compartida Por el valor Que hoy en día Tienen las viviendas Pero qué duro Qué duro Esteban Lo que nos estás contando Es decir Se pelea por la custodia En base a unos intereses Patrimoniales y económicos Para quedarse Con el uso de la casa Que además Se suele establecer De manera indefinida Hasta la independencia Económica de los hijos Entonces Por aludir al caso Concreto de Marcos Yo lo primero Que le recomendaría Dado que ha habido Unas rebajas Efectivamente De los salarios De los funcionarios Es que intentase Aunque supongo Que él debe estar Ya perfectamente Asesorado Por algún compañero En Madrid Que intentase Que intentase Una modificación De las medidas Definitivas Que se establecieron Y que intentase Una reducción De la cuantía De alimentos De pensión De alimentos Que abona por su hija Y la otra cuestión Ha habido Alguna resolución Judicial Son minoría Una franca Minoría Que entienden Que ese uso Del domicilio Familiar No ha de ser Indefinido Es decir Generalmente Se suele establecer Esto es Jurisprudencia Minoritaria Pero existen Diversas audiencias Provinciales De España Que bueno Generalmente Limitan El uso De la vivienda Familiar Para el progenitor Custodio Es decir El que conserva Sus hijos Conviviendo con él Los hijos menores Por ejemplo Hasta que se liquide Completamente El régimen De gananciales Y se venda La vivienda O durante Un plazo De tiempo Porque incluso Ha habido Alguna otra sentencia Que ha entendido Que se debía Llevar a la venta De esta vivienda En los supuestos De convivencia marital Con otra persona Por parte Del cónyuge Custodio Caso típico Como el que exponía Marcos Claro Esteban Yo solamente Un comentario Y una pregunta Y lo que tú quieras añadir Que eres el protagonista También Marcos A mí de momento Ya Me causa escalofrío El hecho de que Plantees la situación Que nos está narrando Marcos Que es la realidad Cuidado Por supuesto Como lo mayoritario Y como lo normal Y que sin embargo Estés refiriéndote A estas sentencias Que acotan un poco más Ese beneficio positivo Hacia la mujer Sobre todo Cuando se llegan A unas condiciones Como las que está viviendo Marcos Como sentencias Minoritarias Cuando una persona Como es nuestro invitado Raya Bueno pues Una situación Difícil Económica No hay salida No hay viabilidad Para que efectivamente Este hombre Pueda desahogarse Un poco En cuanto a presiones Económicas Porque si fuera la mujer La que hubiera cambiado En absoluto O radicalmente Esas condiciones Rápido Habría una compensación Por parte del hombre Esto es así ¿No? Sí Mira realmente Hay una normativa Muy reciente En Aragón Que establece En los casos En los casos De ruptura matrimonial O de convivencia No establece Ese automatismo En el uso De la vivienda familiar ¿Eh? Y yo creo que esto Es importante Yo creo que En este aspecto Al menos que es En lo que conozco Yo la normativa Aragonesa Sería algo A seguir Porque el viejo Artículo 96 Del código civil Nuestro Establece de manera Casi automática La atribución Del uso De la vivienda De manera Indefinida ¿Eh? Aparentemente Indefinida Mientras lo necesiten Los hijos La ley aragonesa Opta por otras soluciones E incluso Da un gran margen De actuación Al juez Para que sea el juez El que pueda incluso Decidir la venta De la vivienda Y que Esto también me preocupa Es decir Bueno Libertad al juez Hombre Libertad al juez Determinada Es una de las partes Lo interesa Si una de las partes Claro ¿Dónde está la seguridad Jurídica para los hombres? Que las mujeres la tienen Y además Se preentiende ¿No? Bueno Lo que sucede Es que Generalmente Establece Se establecen Unas normas Los jueces A veces Se encuentran Un poco atados Por el artículo 96 Del código civil ¿Eh? Salvo Ya te digo Algunas resoluciones Que hay Más novedosas ¿Eh? Pero que es una línea Jurisprudencial minoritaria Que es una interpretación Limitando esto Porque si no Lo que se produce En la práctica Como le pasa a Marcos Es que él Teóricamente Es propietario Pero Este derecho Eso de propiedad Se desvirtúa Generalmente Él está pagando La hipoteca De una casa Pero no puede vivir ahí ¿Y hasta cuándo? Esa es la clave Y mire usted ¿Hasta cuándo? Entonces Hay una línea Jurisprudencial minoritaria Que sí permite Que se establezca Un límite en el tiempo Y en puestos como este Donde dice Mire usted Que yo estoy pagando La hipoteca Y hasta cuándo Voy a estar así Mi mujer está conviviendo Maritalmente con nosotros Esteban Me plantean Perdón Un compañero tuyo De este movimiento Que hemos iniciado Planteó una pregunta buena ¿Y si algún día Se llega a vender Esta casa ¿Quién se queda Con el dinero? Hombre Si es ganancial Lo lógico Es que se reparta A medias Ahora La cuestión Es que el uso También yo creo Que el uso Lo que se ha hecho Se debe valorar Lo justo es valorarlo Claro Pero mira Es que el legislador Cuando estableció El artículo 96 Del Códice Lo que piensa Es decir Mantener cierta estabilidad A los hijos Y se establece Esta protección institucional Para los hijos De una manera exacerbada Porque mira ¿Qué pasa? Perdón Esteban Es que nos vamos a tener que ir Y ya efectivamente Voy a subrayar Que de momento No es justo Que luego se reparta El 50% Cuando ha sido Casa de Marcos Solo para pagar Mientras que ha sido Casa en cuanto a todo lo demás De la otra persona Y yo nos quedan Claro Nos quedan dos minutos Marcos Yo quiero que sean para ti ¿Qué opinas de lo que ha dicho Esteban? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Cómo podemos ayudarte? Y aquí tienes tus micrófonos Para lo que quieras manifestar Yo le quiero decir Que yo he renunciado A mi parte del piso Con tal de que ella saca a cargo Y su pareja actual De esa parte Renunciando a todo No me tienen que compensar Económicamente Y se niegan en rotundo O sea Ellos quieren O ella quiere En este caso Seguir viviendo Bastante cómodamente Pero bastante cómodamente Y bueno Sí que quiero decir una cosa Aún viviendo Esta injusticia Que estamos viviendo yo Y muchos hombres Me quiero acordar De todos estos hombres Que están en la misma situación que yo Y no tienen la posibilidad De tener un sueldo fijo Como tengo yo ahora mismo Y que están en el paro Los están esquilmando Económicamente No los están dejando No tienen la posibilidad De poder ver a sus hijos Y eso es lo más duro No es ya El que no tengamos Ni para poder comer Muchos meses Porque si Yo tengo la suerte Que tengo pareja Mis padres Mis amigos Que me están ayudando Pero hay muchos hombres Que están En la verdadera ruina Y tu caso es muy difícil Pero cuando escuchemos Otros testimonios En los que ya media La ley de violencia Los temas y esas guerras A las que apuntaba Esteban Sobre custodia Verán hasta dónde Puede llegar Esto solo es un comienzo Nos están arrinconando Y nadie de la sociedad Se está dando cuenta Del daño Que estamos sufriendo Muchos padres Pero nadie Padres y hombres en general Me hacían por redes sociales Esta puntualización Efectivamente Sin necesidad de ser padres Cuántos hombres Por el hecho De ser hombres Ya viven Esta situación De discriminación La que tanto Bueno pues Peleábamos las mujeres Pues ahora Se vierte Y además Con mayor peso Si cabe aún Hacia los hombres En fin Nada que añadir Marcos por tu parte Estos son tus micrófonos Siempre que quieras Conocido tu caso No, agradecerte Todo lo que estáis haciendo Por nosotros Es un punto muy importante Que alguien se acuerde De nosotros Dado que nadie De la legislación Ni políticos Ni nadie se acuerda De este mal El hecho de que las mujeres O muchas mujeres Que somos ya muchas No entendamos Y por supuesto Compartamos Esto ya es significativo Desde luego justo No parece ser O ustedes que piensan Esteban, gracias Muchísimas gracias nuevamente Contamos contigo siempre Y Marcos lo dicho Muchas gracias Cuando quieras Esta es tu casa Así como para el resto De afectados Que iremos conociendo Gracias por el movimiento Que han iniciado A través de estas ondas Volvemos el sábado Buenas tardes Ecos de actualidad Con Alexia Cue Subtitulado por Jnkoil